Llegó este fin de semana caluroso, ideal para chusmear un rato y ver todos nuestros contenidos en redes sociales y en el 13TV. Esta semana el conflicto pasó por la salud de Wanda Nara, las filtraciones, lo que dijo Jorge Lanata, y también por la aparición del padre de ella, de Andrés Nara, en una forma bastante patética en los medios, porque bueno, su hija está con problemas de salud y él salía a buscar un poco de prensa, fue a polémica en el bar, se agarró fuerte con Eliana Gercio y tenemos notas justamente con Flavio Mendoza y con Eliana, que son parte de la mesa de Marcela Tiner y opinan de esta polémica. Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Sí, obvio. Sin duda. Entonces, Andrés, vos sabés que a ellos les hace mal que vos estés acá. La veo, bueno, una noche polémica. Una noche polémica, sí. La verdad que es difícil, viste, porque hay cosas que no sé, es que uno piensa que no suceden y sí suceden. ¿Qué cosas? El cholulismo. El cholulismo, que debe estar en televisión y qué sé yo, no sé. Me parece que hay mucha gente que dijo muchas cosas que no teníamos que decir. Nosotros a mí, me lo dijeron ayer temprano, que tampoco es una cosa que se sabe realmente qué es. No se puede hablar de algunos temas. Te queda que hablar con respeto, viste. Es un tema que no quiero participar. Todo lo que tenía... Fue tan auténtico lo tuyo, tan visceral. No fue ni por el punto de rating. Yo soy mamá. Yo soy mamá. Y me parece que tienen que cuidar a los chicos siempre. Me parece que no, en ese tipo de cosas no hay que hablar y no hay que estar. Yo no sé, yo sé si me pasa algo con mi familia. No estoy sentada en un programa de televisión. Me da vergüenza. Si bien yo soy parte de este programa y capaz que al programa le sirve, pero a mí hay cosas que me parecen vergonzosas. No sé, yo... Fue muy auténtico una Gercio diciendo, vos no deberías estar acá hoy. ¿No se lo estás respetando, Andrés? Sí, yo no. ¿No se lo estás respetando? Andrés, acá va. Vos no tenés que estar acá. Yo te lo dije antes del programa. ¿Qué haces acá? Creo que no tiene la necesidad, porque si yo he tenido escándalos, he tenido escándalos porque tiene que ver con mi profesión y lo que yo hacía, que era bailar y hacer lo que hacía en un escenario. Y eso tuvo acolación. Pero él que es el padre de unas personas muy famosas y que hoy la está pasando mal, me parece que no tiene que estar sentado en un programa de televisión. Gracias. Gracias.